Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Edwin. Al final, ¿se dio lo que quería? ¿Retornar a América? Claro, sí. Tenía el gran anhelo de regresar y pues gracias a Dios se dio la posibilidad y se abrió la ventana para poder hacerlo. ¿Fue muy compleja la negociación con Don Tulio o fácil? No, no, no fue muy complicada. Pues igual era, digamos, un gusto de parte y parte y pues todo se dio fácilmente. Le va a caer toda la responsabilidad. Ya vengo con Charles. Toda la responsabilidad en esta América entendiendo que en esa posición se estaba consolidando de muy buena manera, Abraham Vera, que ahora está en el fútbol del exterior y le toca a usted como quien dice ponerse la camiseta como ya lo hizo cuando fue campeón. Claro, sí. O sea, igual yo llego acá, como te digo, desde cero y a empezar a trabajar. Darle primero que todo la confianza al profe para que me pueda tener, digamos, en su alineación y también dar la confianza al equipo, a los compañeros para poder, digamos, tener un buen desempeño. Con la buena tarde, Edwin, ¿por qué se fue usted de la América si venía de un bicampeonato? ¿Por qué se fue? No, no, digamos, me hizo un capricho que quería cumplir también un sueño y pues otra posibilidad que se había presentado. Entonces, por eso, por eso, pues, no fue por nada más. O sea, ¿Junior era un capricho? ¿Querías jugar en Junior o en otro equipo de diferente América? No, no, o sea, quería en ese momento jugar en Junior, nada más. Y pues, fue que por eso me dirigí hacia allá. Edwin, lo vimos no como titular, lo vimos lesionado. ¿No fue su paso bueno por Junior, Edwin? Al final fue que lo vimos ahí como titular el año pasado, pero uno mirando, Edwin casi no fue en Junior. No, no, pues por ahí usted mismo lo acaba de decir. Por ahí tuve, digamos, lesiones. No tuve tampoco mucha la continuidad. Entonces, por eso tampoco no me dieron mucho tampoco. Entonces, Pedro, Pedro, pues, siempre trataba de estar ahí. Edwin, con la muy buena tarde. ¿Con qué se encontró ahora en este Nueva América de Cali? ¿Qué le pide nuevamente el técnico Alexander Borges de Guimarães? ¿Le pide algo diferente a lo cual se le solicitó? ¿Le pidió en cancha a Edwin Velasco, el técnico, cuando fue campeón con América? Claro, no, más que todo, felicitar a la América, la institución, el club, porque desde que me fui a hoy que regresé, han cambiado demasiado el tema del club, las canchas, todo. Entonces, creo que felicitarlos por eso, porque sé que avanzaron, que siguieron su camino, y como lo están siguiendo haciendo. Con el profe Guimarães, claro, hemos hablado con él, he tenido la posibilidad de hablar con él. Ya, como ustedes saben, juega a una alineación diferente a como cuando quedamos campeones en la primera vez que estuve con él. Entonces, pues, toca ir, digamos, cogiendo conceptos para poder, digamos, aportar. En el tema de los conceptos y demás, ¿qué tanto ha cambiado en ese aspecto? ¿Qué tanto le está pidiendo ahora el técnico Guimarães? Porque obviamente estamos viendo, Edwin, que el técnico ahora opta por un tres en el fondo. ¿Qué tanto le está pidiendo ahora el técnico Guimarães? Bueno, como ustedes mismos lo ven, cuando yo estaba la primera vez, que estuve con el profe Guimarães, nosotros hacíamos línea de cuatro. Ahora, como tú mismo lo acabas de decir, el profe hace línea de tres en el fondo. Entonces, creo que tampoco nos varía mucho para lo que hacíamos nosotros antes. Por lo que, sí, por lo menos si antes hacíamos línea de cuatro, salía un lateral. Y usted sabe que tocaba quedarse el otro lateral. Ahí se hacía línea de tres. Entonces, digamos, son conceptos que por ahí poco a poco uno los va cogiendo y que se puede desempeñar bien. Edwin, ¿cómo ha encontrado este grupo? Un grupo que ha comenzado bien el 2023, jugando bien, agradando. ¿Cómo lo ha encontrado usted en la manera personal? ¿Cómo ha encontrado este grupo del América 2023? No, excelente, excelente. No tengo ninguna queja alguna. Creo que es un grupo muy sano, que todos se les puede hablar. También todos hablan. Entonces, todos sabemos escuchar. Y creo que es un grupo muy sano en todo, en todo. Vuelvo al tema de los conceptos, Edwin. Y dicen los expertos que para manejar esta línea de tres que se puede convertir en cinco cuando el rival ataque, cinco en el fondo, son fundamentales las repeticiones. Y en ese caso, pues usted llegó un poquito después al América. Es decir, el tiempo quizá no da para tanto. Y todo este preámbulo de la pregunta se lo hago para saber si de pronto puede ser titular el sábado frente a la equidad. Bueno, tú lo dices, son conceptos que, digamos, ya en su tiempo, ¿no? Pero, bueno, como dices, yo apenas acabo de llegar. Estoy incorporando los conceptos y, pues, trabajando. Yo creo que ya la decisión de si juego este fin de semana o no, la toma el profesor Guima, porque es el que toma las decisiones y sabe, digamos, en qué momento puedo entrar. Si ya estoy bien, ya estoy listo. Entonces, ya estoy de la mejor forma, perdón, para poder entrar y engranar en el equipo. Es decir, usted está a 10 puntos físicamente, en la parte deportiva está, para jugar el sábado. Si depende de usted, ¿usted va? Si yo aprendiera de mí, claro, pues, ¿quién no le gustaría jugar? Pero, pues, ya, como te digo, ya es una decisión aparte y que la toma la cabeza del equipo. Hay una competencia sana e importante, no solamente por supuesto, sino por lo que tiene que ver con las diferentes ubicaciones en el plantel. ¿Cómo vio a la distancia a este América de Cali? Y ahora que los tiene cerca, día a día, está trabajando con ellos, ¿qué concepto que ve de este plantel? ¿Para qué se ha armado este grupo, esta familia americana? Siempre, digamos, cuando me fui, siempre estuve, digamos, interesado y viéndome los partidos de cómo le iba al equipo, cómo le iba a la mechita. Ahora que regresó el profe Guima, creo que, como te digo, se ha conformado un excelente grupo. Creo que todo mundo tiene la mentalidad de querer salir campeón y para eso mismo se está trabajando. Creo que se ha empezado de una buena manera y, pues, creo que toca seguir manteniendo esa misma convicción y forma que se muestra ahora. Y para ir despidiéndolo, Edwin, agradeciéndole, por supuesto, a usted y a la Jefatura de Prensa de América, ¿qué conoce del rival del sábado de Equidad? Equidad, Equidad, pues, ya como todos lo conocemos, es un equipo que dé, digamos, muchas ventajas. Creo que es un equipo que sabe atacar, sabe defender y, pues, ahí creo que nosotros también tenemos que venir haciendo lo que, seguir haciendo, perdón, lo que venimos haciendo, de estar bien concentrados, atacando de las mejores formas y maneras para poder hacerles daño a ellos. Gracias. 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 Gracias.